¿Cambiemos de conducta o cambiemos de planeta? Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Ivanga El Topete del Ángel, represento a la Escuela Pelópidas de la Salle. Es un honor participar en este noveno parlamento, con un tema que nos afecta tanto, el cuidado del medio ambiente. ¿Cambiar de planeta? ¡Imposible! La tecnología aún no llega tanto. Entonces, debemos cambiar de actitud. Durante la clase, la maestra nos hablaba sobre el desarrollo sustentable, el consumismo y el efecto que tiene sobre nuestro planeta. Nos mostró un video sobre los hábitos de consumo en diferentes partes del mundo. Entonces, me pregunto, ¿qué pasaría si las familias de Etiopía tuvieran la misma cantidad de autos que los estadounidenses? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para respirar? ¿Qué pasaría si las familias de Honduras consumieran tantos recursos naturales como lo hacen las familias de los países llamados ricos? ¿El mundo tiene los recursos naturales para soportar que todos sus habitantes tengan un grado de consumo, como lo tienen los países más poderosos? Somos personas que consumen. Somos personas esclavas del consumo, esclavas de la competencia. Competimos por ver quién tiene más. Sí, tenemos progreso material, pero ese progreso es explosivo y exorbitante. ¿Será posible hablar de un mundo solitario cuando la vida está regida por una competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega el amor al prójimo y el amor a nuestra madre tierra? No podemos dejar de consumir, porque si se detiene el consumo, se detiene la economía. Y si se detiene la economía, será el estancamiento para todos y cada uno de nosotros. Estamos en un círculo vicioso. San Francisco de Asís decía, pobre no es aquel que tiene poco, sino verdaderamente pobre es aquel que necesita más, infinitamente más, y desea más, y más, y más. Por lo tanto, tenemos un problema, el problema del consumismo. Tenemos que empezar a pensar en otra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenecemos a un país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. Nuestro país es un país megadiverso. ¿Alguna vez fue exportador número uno de plata, de cobre, de miel y de nequén? Contamos con yacimientos petroleros, tenemos playas hermosas, terras fértiles, tenemos lo suficiente para vivir. Sin embargo, hay que aprender a ser felices con poco, porque el que no es feliz con poco, tampoco lo será con mucho. El medio ambiente es el tesoro más importante que tenemos. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.